El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Hola, ¿qué tal, racita trenera? ¿Qué creen? Pues estamos de vacaciones y pues se nos ocurrió grabar un episodio, esperamos grabar un par durante este periodo. ¿Cómo que un par, güey? Uno por semana de aquí, las seis semanas de aquí hay que volver a renovar el semestre. Arre pues, bueno. Oye, pero ahora no tenemos mucho tiempo de hablar de tus peripecias, güey, que nos impidieron grabar. ¿Por qué? ¿Mis peripecias te impidieron grabar, güey? Nos impidieron a los dos, güey, hacía como seis meses que no te paro. Ah, no, no, bueno, pues ya sabe la raza, güey, ya sabe la raza en que andamos y este, pues ahí la llevamos. Pero no abondes mucho, la semana que viene le metemos a eso. Me fue bien en el semestre. Muy bien. La semana que entra platicamos de eso y de las cositas que son tren, ahora sí, ¿verdad? Descubrimos que el violador es David. Esta semana. Oh, sí, güey. Y pues ya sin más preámbulo, aquí está el Victoriano Huerta. Cuando me dicen que no quieren comer y luego les digo, ándale, vamos a comer, ya, güey, ya. No, no, pero no despiertamos, ni te burles. No, no, hoy no estamos bien, además hoy no vamos a hablar de eso. Ok. Este, está aquí Victoriano Huerta del siglo XXI. Ah, cabrón. Ray Luca, ¿a poco no, güey? Ah, yo creía que estabas, no, no, yo pelón sí estoy, sí, sí, sí. Yo pensé que estabas hablando del invitado, güey, que esa era tu forma de introducir al invitado. Y los dentes también, no, no. No, no me faltan. El invitado es un connotado historiador. No, no me faltan las agallas para tirar, bueno, para bolear gatillo, güey. Para ir a matar al peje. Ahora que, ahora que se vienen tiempos violentos, hay que aprender a bolear gatillo si uno quiere poder político. No, pues sobrevivir, por lo que se nos viene. Si uno quiere sobrevivir hay que aprender a bolear gatillo. Pero ahora sí, David, sin más preámbulo. ¿A quién invitaste, Felipe? Andamos en el mundo revolucionario porque el 26 de noviembre se cumplieron 100 años del fusilamiento de uno de los personajes que yo sin saber mucho, güey, nada más así como por lo que se dice, este, así por encimita, considero uno, o bueno, no considero, es, digamos, mi personaje favorito de la revolución. Pues ojalá y ahorita la historia nos aclare por qué Shingos no pasó trascendentemente a la historia, güey. ¿Por qué no es portada en ningún pincelado? Este, y aparte que lleva mi nombre, ¿no? Bueno, yo, bueno, no, 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 no me pusieron a mí por así por él, obviamente, pero nos llamamos igual, el general Felipe Ángeles. Y aquí nos acompaña el maestro, ¿qué? ¿sí? Sí, 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 el Felipe le da miedo cada que me vea, cada que me ponga a revisar la grabadora, le da miedo. El maestro Jorge Arturo Machado, ¿verdad? Así es, es un gusto que me hayas invitado a tu programa, ¿cómo es que se llama? El Tren. El Tren. ¿Cómo es que se llama? Me invitaron, no saben el título del programa. No, cómo chingados. No, pues es un gusto. Se me van a dejar la fanatiza. Sí, verdad, es un gusto y espero, pues hablarles un poco sobre uno de los personajes más característicos de la revolución, este, que de hecho yo creo que merece un replanteamiento historiográfico sobre su participación, sobre su figura. Y bueno, pues para echar una platicadita, estamos acá con ustedes. Pues a ver, ¿qué pedo? Bueno, pues a ver, bueno, empezando para que nos platiques tú la biografía, porque yo por ahí escuché a uno de tus colegas de aquí de Juárez. Juárez. Ya sabes quién. ¿Vecino de Juárez? ¿Es mi vecino? No, no. ¿No es tu vecino? No, no sabía, no. Ah, bueno, entonces no, no digan nombres. No, no, acuérdate que no, es la única regla que pusimos. Pero no es tu vecino de local. Ah, pues de enfrente Sí, 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 sí Perfecto Ay, por si usted entiende dónde trabaja Felipe Pues ya, ya cachó quién es Con la parodia que hizo ahorita Habló de que el vato estuvo En una revuelta en Tomochi De niño, pero yo tengo Entendido que el vato es allá como por el del centro ¿No? A ver, bueno Empezamos pues y luego ya tú explícanos Platícanos qué traes. Digamos que su nombre completo Es Felipe de Jesús Ángeles Ramírez Felipe de Jesús Ángeles Ramírez Bueno, sobre todo en aquella época Ponían mucho ese tipo de nombres ¿No? Este, él nace En Hidalgo, el 13 de junio De 1869 Algo muy curioso Vamos a hablar un poco primero de su Infancia, de su formación Este Su papá Que lleva el mismo nombre, Felipe Ángeles Melo Fue un coronel que combatió Contra los franceses y contra Estados Unidos ¿No? Entonces este Digamos que influye En el hijo, en esa En esa, en ese amor En ese interés Por la formación militar Es uno de los personajes De la revolución que tiene Formación militar En escuela militar Este, creada Sobre todo por Porfirio Díaz Y ahorita que decías O que hablabas de 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 Huerta Es otro de los unitarios que también Tiene formación militar De los pocos ¿No? Este En la revolución se suman muchos Que no tienen formación militar Y otros que sí En ese sentido Mucha de la habilidad que tenía Felipe Ángeles Pues tenía que ver con esa Este Ese distramiento que recibió De hecho Él Sale Al extranjero A Francia A recibir más Formación militar Pero bueno Este Su padre Ángeles Melo ¿No? Este Fue militar Porque combate con México A los franceses Y A Los norteamericanos En el 47 Y en el 62 En el caso de nuestro personaje Realiza sus estudios En Huehutla En la escuela de Molango Y en el instituto literario De Pachuca Ahí A la 14 años Fíjense Muy 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 chavito Ingresó al colegio militar De Chapultepec Y se dice que entra Al colegio Por una beca Que le ofrece Porfirio Díaz Esta beca Es un agradecimiento Al Al padre ¿No? Y a la A la A la A la A la lucha Que había tenido este personaje El papá Este Y a él si le depositaban a tiempo Su beca Pues no sé Oye pero Pero como me dices eso Como que primero era Con Porfirio Y luego Que se fue al otro lado Oye que no Que no eran buenos Contra malos Que siempre habían sido Malos malos unos Y buenos buenos los otros Es una Es muy curioso ¿No? Nos enseñaron la historia Sobre todo la historia En la Oficial O la historia Que ofrece el estado Dentro de Personajes buenos Personajes malos ¿No? Pero este El haber participado El padre De Felipe Ángeles Pues le permite entrar Al colegio militar Y es muy probable No lo sé Estos si no se han investigado Hay varios textos De hecho Felipe Ángeles Escribe después textos Ahorita lo voy a platicar Pero Es muy probable Que a la mejor Hasta ella Ha sido contemporáneo De Doctora Nubartain Es muy probable Que hay coincidido En el colegio Si ahí en el Wikipedia Que chequeé ahorita Antes de venir Pues obviamente Ahí luego las referencias Pueden fallar Pero ahí decía Que eran de la misma generación Y otro cabrón Que no recuerdo Su nombre Que ese si no es No es tan laureado No, no Pero de la misma La misma Y fíjense Que era Que era Un estudiante Muy bueno En matemáticas Este Entonces Eso En eso si no se parece David Ah no No huerta No, no, no El caso de nuestro personal Que es Felipe Ángeles Felipe Ángeles En En 1892 Este Egresó del colegio Con el grado De teniente De ingenieros Y se desempeñó Entre otras cosas Este Como analista Del colegio militar Y de este tipo De formaciones El 25 de noviembre Del 96 Del siglo Antepasado Se casa Con Clara Krauss Si Este Acá dijo Enrique Krauss No, no Krauss Con A No Krauss 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 Si, si Y entonces Su conocimiento Sobre matemáticas Física Le posibilitaron Que escribiera Sobre Balística Y geometría Era un tipo Que tenía Bajo el seudónimo De Aurelio Valdor Si Aquí chequé rápido El artículo Que vi en Wikipedia Antes de venir aquí Que esa fue mi extensa preparación Nomás para saberte Que chingos Es buenísimo ¿Quién era Felipe Ángeles? Esa es la La herramienta De todo Bueno Pero si estuvo con Huerta Y con Rafael Eguializ Que eran sus Cogeneracionales Según Wikipedia No es el tema No es el tema Pero también Creo que Huerta Fue uno de los mejores Estudiantes Del colegio militar Entonces Tiene esos personajes Que van a coincidir En el contexto histórico De la revolución Ahorita hablamos un poco más De la revolución Vamos a hablar un poco más Sobre la formación Sobre Que tiene Felipe Ángeles Y luego Lo ubicamos Al personaje En las Etapas De la revolución mexicana Que hay varias etapas Y que nos permiten Ubicar al personaje Dentro de este Contexto tan importante En nuestro país ¿No? Y bueno Su Habilidad Sobre matemáticas Balística También le posibilitaron Que diera clases En escuelas Sobre todo En la escuela nacional Preparatoria Y en la escuela En la escuela De tiro Este Ya con el grado De coronel Fue director De este último Centro educativo Entonces Se caracterizó Por ser un personaje Intelectual ¿Sí? Dentro del área militar Y tenía Sus Este Pues su 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 Formación Le permitió Acceder a estos espacios ¿No? Pero Su misma Inteligencia Pues lo Digamos que lo Le dio una Una cierta peculiaridad Que siempre fue muy Este Polémico Y siempre Pues este Generaba debate Y Planteaba ciertas O replanteaba ciertas Situaciones ¿No? Sobre todo Durante los últimos años De Del porfiriato Y Empezó a ser un personaje Que Pues Polemizaba Como decía Y en 1909 Fue enviado Como decía ahorita A Francia Para estudiar nuevos Métodos de tiro Es decir Lo mandan a Francia Parte de la estrategia Pero no lo mandaron Corrido Bueno Parte de las estrategias Digo Actuales Es mandarlos A A prepararse ¿No? Y para un poco Que dejen Este De causar grilla O que dejen De estar cuestionando Cierto régimen Después Es un buen cristiano Sí Entonces Lo mandan a Francia Unos premios Para dejar que Exacto O sea Es Ya es En 1909 Ya está Todo este escenario Este En torno A la reelección De Porfirio Díaz Hacia el cuestionamiento Al régimen Está este Ya hay Hay ciertas revueltas Como la de Tomoche Etcétera ¿No? Este ¿Y él había dado ya avisos De que era Revolucionario? No Hasta ese momento Su único Este Digamos que su única Pecado Pecado O Bueno no 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 es ningún pecado Pero su única Característica Fue que Pues cuestionaba mucho Las estructuras Sobre todo militares Y políticas De ese De ese tiempo Por eso fue Enviado a estudiar A Francia De hecho un año más tarde Es cuando a él Le sorprende La revolución mexicana Este Y Él pide Solicitud Pasos superiores Para ingresar Al país Y Para Pues sumarse A la revolución ¿No? En ese sentido Este Cuando pide permiso Las instrucciones Le son negadas Y se queda en Francia Es decir La única forma De llegar a México Pues es desobedeciendo Las órdenes De sus superiores Pero él pide permiso Pero él pide permiso Para venir A defender el régimen Bueno Hasta ahí Hasta ahí No se había Un este Declarado ¿No? Pero él pide permiso Para venir A México Cuando llega a México Entonces ya es cuando Se suma él Al movimiento Que en ese momento En ese momento Encabezaba Francisco Y Madero Y este Llega en 1911 Más o menos Cuando vuelve a México Y vuelve a México Ojo Vuelve a México A solicitud Del presidente Francisco Y Madero En este caso Cuando llega a México Madero Le da Un cargo Y le da el cargo Del director Del colegio militar De Chapultepec En el que Pues realiza Importantes Modificaciones Administrativas Y académicas Hacia el colegio ¿No? En junio De 1912 Logra un ascenso militar Que lo convierte En general Y un mes más tarde Obtuvo el cargo De general Brigadier Es decir Tiene ciertos avances ¿No? Dentro ya Del Digamos Del escenario Madrista Ya cuando Madero Es este Electo presidente Este Y un poquito antes En el 12 Antes de que Lo declararon Presidente Por elección Lo manda Le manda una tarea Una encomienda Muy particular Que es combatir A las fuerzas Orozquistas En Sonora Recordemos que El Orozquismo Fue muy fuerte En Chihuahua De eso Es la base Que le da el triunfo A la revolución Y dentro De la historia O de la Creación de la historia Pues siempre hay Como la reivindicación De personajes Entonces En ese tiempo Una de las fuerzas Más fuertes A nivel nacional Era el Orozquismo El Orozquismo Y Zapata Este Aún Aún no había Más fuerte que Villa Sí, sí No Villa aún no figuraba Como el personaje Que hoy conocemos ¿No? Pero la historia Le ha hecho más Este Le ha hecho más Este Reconocimiento A A Pues tenía más carisma No, de hecho Tenía más carisma Orozco Cuando Se da el triunfo En 1911 Aquí La toma Ciudad Juárez En mayo Este Los periodistas del Paso Iban más a A entrevistar A Orozco Que a Villa Es algo muy curioso Que no se dice Tampoco en la historia ¿No? Entonces Era 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 un personaje Muy importante De hecho En el En el Plan de De Zapata Este El plan de Ayala Zapata Reconoce Como jefe Máximo De la revolución A Orozco ¿No? Entonces Manda Felipe Ángeles Madero A atacar Al orozquismo Este Sin éxito Recordemos Que quien Quien logra derrotar A Orozco